Yo creo que podemos ver el nuevo amanecer de un nuevo día Pienso que tú y yo no podemos ser felices para mí Si nos dejan, buscamos un rincón cerca del cielo Si nos dejan, haremos con las nubes terciopelo Y ahí, juntito los dos, cerquita de Dios, será lo que soñamos Si nos dejan, te llevo de la mano corazón Y ahí nos vamos Si nos dejan, buscamos un rincón cerca del cielo Si nos dejan, haremos con las nubes terciopelo Y que ahí, juntito los dos, cerquita de Dios, será lo que soñamos Si nos dejan, te llevo de la mano corazón Y ahí nos vamos Si nos dejan, de todo lo demás nos olvidamos Si nos dejan, si nos dejan Ahí estamos, amigos Doble de José Pedro Jiménez Saludos ¿Vamos a salir? ¿Vamos a salir?